Bien, vamos a hablar entonces con el coordinador de las colonias de vacaciones. Claro, primero lo que dijo, bueno, Beto lo presentó ya, Francisco el Pancho Tamayo. Pancho, nos escuchás, Jorge y Ricardo, te saludamos desde FM El Portal. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿cómo andás? Todo bien, Panchito. Contanos, ¿qué estás trabajando? ¿Qué se está haciendo por 28? No te escucho bien. Contanos, ¿qué se está haciendo desde tu cartera por la localidad de 28 de noviembre? Sobre todo con el tema de colonias. Sí, sí. Bueno, hoy estamos con el tema de las colonias. Estamos acá, reunidos con el solitario de gobierno, porque hoy tenemos Cañón de los Noros con los chicos. Y mañana tenemos que hacer el fogón que la estaba con todos los chicos. Ah, buenísimo. ¿Cómo arrancó el tema de las colonias de vacaciones? ¿Cuántos chicos son? ¿Cuántos monitores están trabajando? El primer contingente cerró con 95 chicos. Sí. Y 12 monitores. Y bueno, ese ranchito es de 6 a 9 años. Hoy, del día 13, tenemos un total de entre 80 y 85 chicos o menos. Un buen número. Perfecto. Sí. Aparte, me imagino que habrán disfrutado muchísimo, porque estos días, los últimos días, al menos, se vinieron muy lindos para salir a pasear, ¿no? Sí, sí. Los últimos días son muy lindos. Bueno, ahora igual están lindos. O sea, tenemos igual el tema de tirolesa, que es algo nuevo para los chicos, que está muy lindo. Así que igual déjame agradecerle a los bomberos por el tema de ese, que bueno, nos dan la mano, que me sufría y todo eso, ¿no? Fantástico. ¿Cómo continúan las colonias ahora? Bueno, en el día de hoy, entran a las 14 horas y salen a las 20. Es como el paseo de Oñón de los Lloros. Mañana entramos a las 14 horas y bueno, entonces ya en el camparto y salen el viernes, el mediodía, ¿no? Fantástico. Además, tenemos entendido que, bueno, ¿hasta cuándo van a durar las colonias de vacaciones? Hasta el viernes, que bueno, se está charlando, viene la posibilidad de hacer un fin de semana con chiquitos de 4 a 5 años, pero solo un fin de semana, ¿no? Una actividad que el día sábado, el día domingo, ya en chiquito que no hicieron nada, así que bueno, tratar de hacer una actividad con los monitores durante el día. Claro, son los chicos que no estaban incluidos en la franja de edades, ¿no es cierto? Claro, porque son chiquitos muy chiquitos, entonces nosotros habíamos hablado con los monitores y hacer una jornada de aburrán, o sea, un día sábado o domingo que esté lindo, juntarnos tipo de la tarde hasta las 6 y bueno, que los papás compartan con nosotros y estar con ellos. Está bien, está bueno, está bueno, está bueno como una posibilidad al menos para no dejarlos afuera. No, son chiquitos muy chiquititos, yo digo, para traerlos al campo, hacer actividades, o sea, son chicos chiquititos, nosotros decidimos hacer una actividad dentro del gimnasio, con juegos y todo eso, y bueno, que estén los papás, y bueno, es una formada familiar. Perfecto. Y contanos, en estos días, ¿qué actividades han hecho con los chicos en las colonias? ¿Qué cosas han hecho? Juegos, bueno, ayer estuve en la cruz, hicieron juegos ahí en el campo, todo lo que es hinchada, todo eso, y bueno, y hoy, como te decía, hacen la visita al Cañón de los López, se van en bicicleta, hasta el Cañón de los López, ahí juegan, conocen la cascada, todo eso, toman la merienda, y después regresan a las 19 horas, al complejo, juegan un rato y ya a las 20 horas de aquí. Fantástico. ¿Algo más que quieras contarnos de las colonias? No, que bueno, las direcciones tienen abiertas, ¿no?, hasta el último día, y lo que se sumó, o que no se anotó, puede ir hoy a partir de las 14 horas. Agradecerle al presidente, al grupo de pueblo, al secretario de gobierno, ¿no?, y a todos los papás que confían en nosotros, y bueno, ya los confían como que sea, que nos están dando una mano en las colonias. Ajá. Vamos a contarles esto entonces a los papás para que también se queden tranquilos. Bueno, todas las actividades se están llevando con normalidad, en los horarios que estaban pactados, sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Sí, sí. Sí, o bueno, igual a los papás cada vez que van a retirar a los chicos, se les dice, bueno, aquí en Castilla, ¿dónde vamos a ir? Porque tenemos el teléfono de todos los papás. Yo fui dando una autorización, entonces nosotros cualquier cosa, que pasa o algo, lo llamamos. Igual nosotros contamos con la enfermera, o sea, contamos con nosotros permanentemente. Sí. Así que bueno, en ese sistema estamos ahí. Fantástico. Bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto. La verdad que nos interesaba también poder contarle a la gente sobre estas colonias de vacaciones que se están llevando adelante en el decho de noviembre, que sabemos que se hacen con mucho esfuerzo, ¿no? Porque no es fácil organizar las colonias, sobre todo en épocas bastante complicadas que están pasando tanto la provincia como el municipio, y a pesar de eso se logró reunir a los monitores, y que los chicos se inscriban, y que se diviertan principalmente, que la pasen bien a aquellos que no tienen posibilidades de tomarse vacaciones, ¿no? Sí, lo que se trata es que, bueno, le pasen una semana divertida, como decís, voy a tratar de sacarlos al campo, hacer los juegos y todo eso, hacer cosas que, bueno, durante el año no se pueden hacer, así que, bueno, tratar de hacer todo eso, y van a hacer una homosexualidad que, bueno, es posible el tema de las colonias, ¿no? Fantástico, fantástico. Bueno, quedamos ahora con... ¿Aldo nos vas a comunicar? Fantástico. Buenísimo. Ahí estábamos entonces hablando con el coordinador de las colonias de vacaciones, de 28 de noviembre, y ahora estamos comunicados con el responsable, justamente, de Deportes, 28 de noviembre, hablamos de Aldo Aravena. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, sí, bueno, bienvenido para vos, para toda la audiencia. Bien, estamos acá para FM Portal 96.5, y queremos que nos cuentes cómo se viene trabajando desde el área, además de las colonias, con algunas actividades deportivas, ¿no es cierto? Sí, bueno, se viene programando desde el principio de año, en el momento que se incorporaron los chicos que están estudiando, los profesores que vinieron de vacaciones, bueno, todos los años colaboran, y ayudan a organizar las colonias, y bueno, por los primeros días de enero cerramos bien lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a las colonias, que bueno, se usaron lugares que en los últimos años no se estaban usando, el tema del cañón de los loros, el previo al circuito del viejo aeropuerto, así que bueno, contento porque salió, era algo que el intendente nos había pedido, que las colonias se hagan como sea, y va a trabajar para que los fondos que fueran necesarios salieran, y salieran para que los chicos pasaran las buenas colonias de vacaciones, así que bueno, contento porque se están realizando, ya nos queda esta semana un contingente de los más grandes, y creo que va a terminar con éxito la colonia de vacaciones. Aldo, contanos sobre actividades deportivas que haya habido en los últimos días, y que estén programados para los próximos días, ¿qué es lo que se viene? Sí, bueno, ahora se está trabajando en entrenamiento de arqueros, que están dando los chicos acá, en la escuela de verano de arqueros, y bueno, estamos trabajando también, por ahí estamos más abocados a lo que es las colonias, por ahí por el clima tenemos que usar los gimnasios, y se complica hacer dos actividades, así que ya a partir de que terminen las colonias vamos a trabajar lo que queda de enero y todo febrero, en las actividades deportivas que se vienen, ojalá que podamos tener campeonato de fútbol, ya hicimos un campeonato relámpago, que fue el de Don Bosco, y ojalá que tengamos un par de campeonatos más, antes de empezar con toda la actividad, que es en marzo, empiezan las escuelas municipales nuevamente, así que tenemos bastante actividad, y por ahí dejarme agradecer a los chicos que nos acompañaron todo el año pasado, y este año que todavía se toman vacaciones, y se quedaron a ayudarnos con las colonias, que son muchísimos, así que bueno, gracias a ellas también salen las colonias de vacaciones, y bueno, estamos recargando pilas para empezar en marzo con todo, con las escuelas municipales. Fantástico. Aldo, algo más que quieras contarnos, este fin de semana nos decías, va a haber actividades, digo, dentro de algunas semanas, relacionadas con algunos campeonatos también, ¿no? Sí, no, ahora no tenemos nada que llamar, por lo que queda ahora de enero, lo que sí sigue es el entrenamiento de arqueros, con la escuela de verano de arqueros, y bueno, vamos a programar para febrero recién las nuevas actividades, y como te decía, estamos abocados al 100% a las colonias, preparando también el tema del campamento, que tenemos que preparar el predio, y hacer diferentes actividades allá, así que bueno, ojalá que podamos terminar bien esto, si arrancamos con lo deportivo que nos queda ahora el fin de enero, y lo que queda todo febrero. Fantástico. Aldo, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, gracias a vos, bueno, dejame agradecer al intendente, al diputado, bueno, a Beto Rodríguez, que son los que nos acompañan, nos guían siempre, y nos dan una mano para poder hacer todas las actividades.